Verónica Castro está causando sensación en la red luego de que un reconocido periodista de espectáculos anunciara que podría incorporarse al elenco de una de las series de Televisa más destacadas del momento, se trata de Por Amar Silley. La primera temporada de Por Amar Silley fue un éxito rotundo en Estados Unidos y México gracias a que los casos legales presentados en el melodrama están basados en sucesos de la vida real y aborda temas controvertidos como el acoso sexual y la comunidad LGBT, pues permite a su audiencia identificarse con los personajes. Por si fuera poco, la segunda entrega de Por Amar Silley, que se estrenará en marzo, causó sensación desde sus grabaciones por la variedad de celebridades que tendrán participaciones especiales en algunos capítulos, donde interpretan a clientes de la exitosa firma de abogados Vega y asociados. La nueva temporada de la serie sumó nuevo talento al reparto, donde además de integrarse Marlène Favela, Kimberly Dorr Ramos, Marc Clotet y Erika Buenfil, contará con la actuación de la venezolana Chiquinquira Delgado, tras 15 años de ausencia en la pantalla chica. Hace unos días, el productor de Por Amar Silley, José Alberto Castro, señaló que la audiencia decidiría si habrá o no una tercera temporada. Depende de cómo la reciba la gente ahora, pero la historia la hicimos con un final abierto para una continuidad, espero guste, creo quedó muy sabrosa. De acuerdo con Alex Caffey, de continuar con el exitoso proyecto, Verónica Castro podría sumarse al melodrama dirigido por su hermano. Según el periodista de espectáculos, hasta el momento se desconoce si la famosa actriz y cantante personificará a una abogada o una clienta del despacho Vega y asociados, pero dio algunos jugosos detalles sobre el personaje que podría interpretar. Caffey recordó el escándalo del supuesto veto impuesto a Verónica Castro después de que hiciera unas polémicas declaraciones en 2009, donde se refirió al enlace nuptial entre su excuñada, Angélica Rivera, y el expresidente Enrique Peña Nieto. Qué bueno que todo el mundo sea feliz, pero vamos a ser claros, ahora resulta que mi hermano y Angélica se casaron de mentira. Conforme a lo anterior, el comunicador dio algunas sugerencias que permitirían matizar la situación que Verónica Castro vivió. Sugiero que personifica a una estrella de televisión que acude al renombrado bufete con el fin de llevar a juicio a la mujer esposa de un presidente, que le ha cerrado las puertas en todas las televisoras de México y el mundo. ¿Qué te parece? Con información de Heraldo de México y Hola. México Foto, e-consulta, el diario de Coahuila e Instagram, arroba por Amarsinlay, arroba brocastro oficial. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!